Con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y la directora general de Salud y los representantes de todas las autoridades de Pérez Celedón, se realizó una evaluación del trabajo de este comité en la emergencia con el COVID-19 que ya cumplió un año. Esta evaluación que estamos haciendo hoy en donde pues hay intervención tanto del gobierno local en cuanto a lo que es el Comité Municipal de Emergencias como tal, el Ministerio de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social, en cuanto a lo que ha sido el ataque de esta pandemia y ante todo la etapa en la que estamos, que básicamente tiene que ver con el proceso de vacunación que ya estamos con toda la población generaleña y los sectores tal como los ha definido el gobierno. Pérez Celedón cumplirá el 15 de marzo el año, desde que apareció el primer caso de COVID-19. En este momento se encuentra en alerta amarilla y con un número de recuperados muy superior a los activos. Siempre hay que ser exigente, pero yo creo que pasamos la nota, a pesar de que yo creo que es de entender que somos un cantón grande de más de 140 mil habitantes, pero si revisamos esa proporción de los casos que tenemos todavía es una tasa de infectación sumamente baja, sumamente razonable, así que bueno, lo que sí le puedo asegurar y dentro de un estándar de más de 70 o más de 7, pues estamos en una calificación aceptable que también se refleja en las calificaciones pues que también nos realiza la Comisión Nacional de Emergencia a través de las evaluaciones de el Costa Rica Trabaja y Se Cuida o el PZ Trabaja y Se Cuida que traducimos a cada uno de los cantones. Esta reunión también se realizó en Cotobrus y Buenos Aires de Punta Arenas.